Seguimos en DataTV. Araldo Schueder, el DJ invitado a musicalizar el próximo Fashion Moda Show Santa Lucía 2013, habló con DataTV sobre el ciclo de música del aire libre Sarmiento Group, que se va a relanzar en la ciudad de Resistencia. ¿Qué tal Mati? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal a toda la audiencia, a toda DataTV, a toda la gente de Data que está de aquel lado? Hace un placer estar hablando de nuevo con ustedes. Sí, realmente es algo muy, muy importante, que hoy me puse muy contento, puesto que todo en 2012 no se pudo hacer esta movida. Bueno, estuve el llamado de la gente de la municipalidad de esta mañana, comunicándome esa novedad, de esa noticia, así que muy contento. Y bueno, como vos decías, al publicarlo en Twitter y en Facebook, toda la gente que venía esperando ese espacio de música electrónica los domingos por la tarde, realmente se puso muy contenta. Yo también me puse más contento aún con todas esas repercusiones y el afecto de la gente. Es muy interesante y sobre todo para saber que no solo nos gusta a nosotros, sino a una gran mayoría de la ciudad acá en Resistencia, como gente, amigos también de corriente, que también son asiduos al evento. Así que realmente muy, pero muy contentos. Este evento, Sarmiento Urux, se realiza en la avenida Sarmiento, al fondo, cerca del monumento a los caídos de Malvinas. Es uno de los accesos a Resistencia. Esta es la séptima temporada. Han tocado DJs locales, tanto de Resistencia, amigos de la ciudad de Corrientes, otros amigos de Misiones también. Y también DJs espectaculares y muy reconocidos a nivel internacionalmente, que son de Buenos Aires, como fue en su momento Carlitos Alfonsín, después estuvo DJ Paul, también estuvo Mariano Troca, Tato Piatti, Martín Huergo de Córdoba. O sea, realmente es un evento que tiene su referencia y tiene su trayectoria en esta parte del nordeste, así que estamos muy contentos por eso. Ya arrancamos este domingo 7 de julio en adelante. También ya tengo bastantes DJs en agenda. Hay muchos nombres de DJs muy buenos y reconocidos en esta parte del país, que hay que aprovecharlos. Y después, debido al caso que vamos charlando con la gente en la municipalidad y tenemos la suerte de poder tener un DJ desde Buenos Aires, sería fabuloso. Pero vamos a ir paso por paso y vamos a ir disfrutando lo que tenemos. Arrancando este domingo 7 de julio con DJs locales y vamos a ver qué nos deparará para fines de año. Sí, realmente muy contento por eso también, porque Piru hace muchos años que está trabajando con ese evento en la ciudad de Goya, en el interior de Corrientes. Bueno, y este año quiso apoyar un poquito más y expandirse un poquito más y llegar hasta la ciudad vecina, que es ahí en Santa Lucía. Es el primer evento de moda a este nivel en Santa Lucía. La convocatoria de las modelos y del casting fue algo espectacular, por lo que charlé con él días atrás. Hay mucha expectativa, las casas comerciales también están apoyando mucho el evento. Él está muy agradecido con la gente del Boliche Frodo, que empezó a hacer este evento. Así que también muy contento por seguir formando parte de este evento. Creo que va a ser un mes, julio, que va a ser de quiebre, puesto que empiezan muchos eventos, y otros eventos también acá en Resistencia. Y empezar con Sarmiento Group y el próximo fin de semana con este evento grande en Santa Lucía y sobre todo con las cámaras de Data TV, tanto acá en Resistencia como en el interior. Yo creo que va a ser un mes cargado de eventos y un puntapié para arrancar la segunda parte del año con mucho trabajo y muchas expectativas. Bueno, agradecido a Mati también, agradecido a toda la gente de Formosa, que también tengo muy buen feedback y muy buena aceptación por allá. Así que cualquier cosa estamos en contacto, sabés que podés confiar con nosotros y estamos para lo que necesites. Así que un abrazo, Mati, y muchas gracias por todo, como siempre.